Hablamos de un hecho que la verdad que estremece en el dolor y en la tristeza sabiéndose de que la investigación avanza sobre un padre y un hijo, el hijo, el último que nombramos, recibiendo un disparo por la espalda. Al parecer, lo que se indica detrás de una discusión que se había generado, algo que aún desde la Fiscalía, en este caso que lleva la investigación, que es la fiscal, la doctora Eugenia Gómez, no ha podido definir. Si hemos sabido que hay una persona, en este caso el progenitor, que está en calidad de aprendido, en este caso, y que el hecho ha conmocionado enormemente a lo que es el Valle de Uco, la provincia, y esta situación que se ha dado. Esto sucedió alrededor de las 23.45, les cuento, chicos, de la noche del día lunes, en calle Calderón, Tucumán, y además también Huarpes. ¿Por qué hay dos calles en cuestión que pueden estar dentro de lo que es la escena? Porque hay una vivienda que comparte el fondo, y es donde viviría hijo más progenitor, uno de cada lado, uno sobre Tucumán y el otro sobre Huarpes. Sí, Sergio, te escucho. Se sabe una pelea por bienes, una pelea por algo en particular. ¿Qué información se ha podido filtrar desde la justicia o alguno de los vecinos contó algo? No, al parecer por ahora no ha habido ningún tipo de novedad, incluso lo más conmocionante ha sido porque la hermana también vive cerca, ¿verdad? Vive por enfrente donde sucedió el hecho. Es ella, al parecer, según los vecinos, quien lo encuentra atendido en el suelo al joven, que es quien está en este momento con, la verdad que es un pronóstico reservado en el hospital Escarabelli de Tunuyán. ¿Está en terapia intensiva, Leandro? Sí, perdón, no me alcanza a escuchar. ¿Está en terapia intensiva la persona que está internada, el joven? Sí, sí, tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia. Al parecer la han logrado con cierto éxito, pero bueno, está en estado reservado, está en terapia intensiva, en la unidad de terapia intensiva del hospital Escarabelli, por lo menos lo que nos proviene desde el sector de salud en este momento. Ha conmocionado enormemente lo que ha sido esta situación. Uno más que bueno se suma a lo que es el departamento de San Carlos. Pero también tuvimos la oportunidad de dialogar un poco con el comisario departamental, en este caso con Abel Toro, que nos indicó algunos detalles también de cómo sucedió, por qué él estuvo presente en el lugar en este hecho. Si les parece, pueden compartirlo. Dale, dale, lo escuchamos. Un problema familiar. Había terminado con una persona herida de arma de fuego en la zona de la espalda. Acude personal al lugar, encuentra a una persona atendida en la vía pública, perdiendo bastante sangre, o no es trasladado de urgencia al hospital de Tunuyán, donde todavía permanece internado en terapia intensiva. El agresor aparentemente sería el progenitor, el cual fue aprendido por personal policial y puesta a disposición de la justicia. Se están realizando ahora las medidas procesales del caso. Es tremendo el caso, Leandro. Cierto, cierto. La verdad que es tremendo, estremecedor. Y esperando que, bueno, por ahí también podamos tener el minuto a minuto de cómo sigue la evolución de salud, en este caso del joven. Sabemos que las redes sociales, los amigos, amigas, se están pidiendo cadena de oración, también a través de las redes sociales, para poder acompañar en su pronta recuperación, ¿cierto? ¿Es un joven, es mayor de edad? Cuando decimos el joven, igual estamos hablando de una persona mayor de edad o de un adolescente. Sí, sí, es mayor de edad. Aún no queremos develar hasta que la fiscalía nos pueda dar también la decisión correspondiente. Tenemos la identidad de la persona, sabemos que se dedicaba incluso a sonido e iluminación, lo que puedo contarles a ustedes, dentro de la zona, es muy conocida la familia, muy querido y especialmente, bueno, por eso es que también se impulsa esto de la cadena de oración para esta persona en particular. Así que, bueno, veremos cómo sigue el resultado y cómo se va dando la evolución del día a día, minuto a minuto, de esta persona, que sí es mayor de edad, claro, pero en el marco de la juventud y una edad joven. ¡Dale!